Bueno, vamos por el video número 8 de toda esta serie sobre la importancia del hallazgo del bosón de Higgs. Estábamos describiendo el modelo estándar de la física y estábamos tratando de ver cómo están las partículas distribuidas dentro de este modelo estándar de la física y usando para eso el sistema de explicación que nos propone Sean Carroll. Él no describió el modelo estándar de la física pero sí lo presenté de una manera muy inteligente que voy a aprovechar para presentarlo aquí ante ustedes. Entonces nosotros decimos que si las partículas se amontonan entonces son bosones y si ocupan espacio o mejor o si ocupan espacio entonces son fermiones, partículas de materia. Y miremos el modelo estándar de la física lo fácil que termina siendo. Si una partícula ocupa espacio es una partícula de materia, es un fermión, entonces ese fermión interactúa con la fuerza nuclear fuerte. si sí, entonces es un quark y está encerrado en alguna drone. y los quark podemos revisar qué carga eléctrica tiene. Si son más dos tercios son tipo up y si son menos un tercio son tipo down. Y de esos quarks hay... los up tienen top, charm y up y los down tienen bottom, strange y down y son la tercera, segunda y primera generación de los quarks. Pero básicamente los fermiones que interactúan con la fuerza nuclear fuerte son quarks y se diferencian en tipo up y tipo down de acuerdo a la carga eléctrica y de cada uno de ellos hay tres generaciones. Ahora, si los fermiones no interactúan con la fuerza nuclear fuerte entonces son leptones y si tienen carga eléctrica tendremos los leptones cargados, si tienen carga más uno o menos uno, o los que no tienen carga eléctrica son los neutrinos y de estos también hay tres generaciones. De manera que así, o sea, tau, mon y electrón y tau neutrino, mon neutrino y electrón neutrino según sea la generación. Pero así, entre leptones y quarks completamos todos los fermiones que son las partículas de la materia. Ahora, si las partículas se amontonan, entonces son partículas portadoras de fuerza o bosones. Básicamente, lo que tenemos que preguntarnos para saber cómo es un bosón o qué tipo de bosón es alguna partícula, es que nos fijamos si el valor es diferente de cero en el espacio vacío. Cuando eso es así, tenemos un bosón de Higgs y este pedacito de los bosones que tienen un valor diferente de cero en el espacio vacío, lo vamos a dejar para los videos siguientes, la explicación donde vamos a aclarar este pedacito. Pero simplemente, si un bosón tiene un valor subcampo que no es cero en el espacio vacío, entonces es el bosón de Higgs. Los demás pueden tener valor de cero en el espacio interestelar. Ahora, si no, entonces se llaman bosones de Gauge que reflejan una simetría de la naturaleza. También se llaman bosones de recalibración y son los bosones que realmente portan la fuerza de la naturaleza. Las interacciones entre los bosones y sus partículas se describen en la llamada teoría Gauge que es una, un tipo de teoría cuántica de Campos. Entonces, si tenemos un bosón de Gauge, o sea que puede tener un valor de cero en el espacio vacío, nos preguntamos qué fuerza aporta y si aporta la fuerza electromagnética, entonces es un fotón. Si es la fuerza nuclear fuerte es un gluón, si es la gravedad es un gravitón, que existe aunque no se haya detectado todavía, y si porta la fuerza nuclear débil, entonces nos fijamos qué carga eléctrica tiene y los que tienen carga de algún tipo son bosones W y los que no tienen carga eléctrica son bosones Z. Así se completa el modelo estándar de la física desde el punto de vista de las partículas portadoras de fuerza, es decir, de los bosones. Entonces, vuelvo a repetir esta forma de hacer como un diagrama de flujo para tratar de identificar qué partícula sería uno si uno fuera una. Una partícula es presentado por Sean Carroll y describe todo lo que conocemos en el universo visible o por lo menos en nuestra vida diaria. Estas dos clases de partículas, bosones y fermiones, hacen posible todo lo que el hombre y el ser humano ha observado en cualquier experimento jamás hecho. Y eso no es poquito, eso no deja de ser sorprendente. Cada partícula que uno ha visto, sentido, olido, tocado, degustado o interactuado con, de cualquier forma posible, en toda su vida y otras cuantas vidas más, están descritas y caben acá en el modelo estándar de la física. Ahora, es inclusive más simple, si una persona no se dedica a hacer físico de partículas, todo lo que necesita del modelo estándar para entender la naturaleza es este pedacito. Unos quarks que están unidos como adrones por una fuerza que se llama la fuerza nuclear fuerte mediada por gluones. Aquí tenemos un protón que tiene dos quarks up y un down y un neutrón que tiene dos quarks down y un up. Esos protones se mantienen unidas, las partículas que los componen, gracias a la fuerza nuclear fuerte. Este es como un átomo de deuterio que es como un hidrógeno especial porque tiene un neutrón. Entonces, uno para entender la naturaleza no se necesita sino quarks unidos a, entre ellos formando un hadrón, gracias a la fuerza nuclear fuerte, electrones unidas al núcleo del átomo por el electromagnetismo y todo este sistema, dijéramos, alado hacia la tierra por la gravedad. No necesitamos más para entender la naturaleza. Estos son los únicos ingredientes que se necesitan para describir absolutamente todo lo que hemos visto en la vida y sentido, los pensamientos también. A los físicos de partículas les toca también lidiar con algunos otros personajes del modelo estándar como los muones, los neutrinos, etcétera, pero todos están descritos en el modelo estándar. No hay y no ha habido nunca un solo experimento en la tierra que requiera una física distinta a la del modelo estándar. Es más, no lo va a haber y eso lo podemos saber gracias al hallazgo del bosón de Higgs. Vamos a aclarar eso más adelante. Pero si ya tenemos entendido de que está hecha la naturaleza, ¿para qué necesitamos un bosón de Higgs? Pues lo necesitamos porque sin el campo de Higgs, el modelo estándar que acabamos de describir es un fracaso absoluto. No encajaría ni con los datos, ni con los experimentos. describiría un mundo en el cual no vivimos. De manera que en el siguiente video vamos a tratar de explicarnos para qué necesitamos un bosón de Higgs y cuál es su importancia real en todo este contexto.